Si buscas estar sano en cuerpo y mente, este es el momento. A partir de los próximos minutos, te invitamos a escuchar Saludablemente, el programa que busca prevenir y lograr un cambio de actitud por una vida más sana y más feliz. ¡Bienvenidos! Muy buenas tardes amigos, otra vez estamos en su programa Saludablemente como todos los miércoles. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema que nos tiene preocupados, molestos a la mayoría de la ciudadanía y es esta revelación de unos audios que implicaría un presunto tráfico de influencias de algunas autoridades del sector de justicia. Y bueno, la palabra que siempre salta en este tipo de temas es el tema de la corrupción. Y el programa de hoy, de frente, hay que decirlo, es para abordar justamente qué podemos hacer. ¿Hay manera de prevenir la formación de una persona corrupta? ¿Dónde se forja un corrupto? ¿En la casa? ¿A lo largo del tiempo? ¿Es posible prevenir que una persona termine siendo corrupta? Bueno, este programa lo vamos a desarrollar con nuestro invitado, que es el doctor Guillermo Lach. Justamente él es director de la Dirección de Adultos y Adultos Mayores del Instituto Nacional de Salud Mental, a quien le damos la bienvenida. Bueno, doctor, un poco estamos consternados, molestos ya, digamos, este tipo de casos casi siempre, ya tenemos con la Bajato un buen tiempo y ahora pasa esto. Primero me gustaría conocer su reflexión. ¿Qué le suscita a toda esta denuncia enorme? Bueno, debe de ponernos en alerta, ¿no? Una sociedad que no puede ejercer los controles adecuadamente sobre los individuos que desarrollan corrupción, está dirigiéndose hacia el abismo. Y entonces eso debe crear alertas por parte de, no solamente de la gente que está dirigiendo el Estado, sino de los propios ciudadanos. Los propios ciudadanos deben involucrarse de alguna forma para poder desarrollar, si es que los organismos de control no lo pueden, la voluntad ciudadana regular estas conductas. Doctor, la pregunta acá es de Madura, ¿no? O sea, ¿dónde se forja un corrupto? Los corruptos se forjan en la casa, ¿no? Las familias que no están dispuestas a educar apropiadamente a sus hijos, de forma tal que les enseñen valores adecuados. Y no solamente eso, sino una aproximación hacia el otro, que sea respetuosa y empática, que no manipule, que no se aproveche del otro dentro del mismo contexto familiar. Si eso no se aprende en ese entorno, eso no se va a aprender después, desgraciadamente. Y va a ser el caldo de cultivo para futuras conductas corruptas. Ahora, si se forja en casa, básicamente, estamos hablando de alguien menor, que con el tiempo va, digamos, consolidando una personalidad corruptora. ¿Qué conductas, básicamente, los padres o los tutores de menores o adolescentes, cometen a veces bajo un manto de que no pasa nada con frases que se dicen, o conductas que pasan por alto? O sea, ¿dónde están esas conductas peligrosas que terminan aprendiendo estos menores? Toda conducta paterna que no sea dirigida hacia la regulación de las pasiones que inicialmente todo niño tiene, el egoísmo, hacia la falta de solidaridad con el otro, todo ese tipo de conductas que supongan que el padre no tiene los suficientes alcances para poder educar a sus hijos, es lo que va a dar lugar después, con el correr de los años, a las conductas corruptas. Y esto se ve en cosas mínimas, en la interrelación dentro del hogar. Por ejemplo, llamadas que son recibidas por parte de la familia, a las cuales se le niega. El maltrato que se hace a las personas que trabajan para el hogar. El abuso que se hace, inclusive, de estas personas. Ya es un adelanto de lo que podría el niño estar aprendiendo. Si los padres no son capaces de poder reseñarles el respeto que le deben los niños a sus contemporáneos o a sus adultos, pero que son dependientes económicamente, pues indudablemente eso es lo que va a generar, de alguna forma, irrespeto hacia el otro. Un poco hablábamos de estas conductas ahora y a veces dentro de esas conductas, o acompañando esas conductas, vienen una serie de frases. Usted mencionaba cuando alguien hace una llamada telefónica y es el papá el que se excusa, no diciendo, posiblemente, lo voy a llamar. Cuando el niño finalmente ve que la persona está. Pero también hay otras frases en, digamos, en la vida cotidiana. Por ejemplo, ocurre ahora, ¿no? Todo el mundo tiene un aparatito como estos, como los teléfonos, y ocurre que alguien encuentra un teléfono de este tipo en el taxi porque el pasajero anterior se lo olvidó, o en la calle, y automáticamente ya está interiorizado. Apagarlo y casi, casi es tu suerte. O sea, estas frases que van alimentando conductas que ciertamente, pues, no son las mejores. ¿Qué otras frases podrían darnos esta, digamos, un derrotero negativo en el tiempo? No se me ocurren en este momento algunas frases, ¿no? Pero ya en lo que usted me está comentando, ¿no? Se ve algo que es fundamental. El desarrollo de un corrupto supone una personalidad anormal en ciertas medidas, ¿no? Sobre todo el que corrompe, ¿no? El que corrompe, por lo general, puede tener algunos rasgos de personalidad psicopática. El que es corrompido, ¿no? Puede no tenerla. O inclusive muchas personas que no son psicopáticas en un contexto de poder, en un contexto en donde hay libertad para poder ejercer el poder, puede psicopatizarse, es decir, perder ciertos controles, ¿no? O sea, el ser psicopático, tener conductas psicopáticas, es no tener conductas morales, o pensamientos morales, a un patrón. Y no solamente eso, sino no tener empatía, es decir, capacidad de ponerse en los zapatos del otro, ni sentir culpa cuando hay un error. Y además, el emplear al otro para beneficio propio, ¿no? Entonces, ese tipo de conductas que se puede dar en lenguaje cotidiano, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje racista es muy difundido, ¿no? Y esa es una forma, por ejemplo, de no entender al otro, de no darle el adecuado lugar a la otra persona. Y es también este lenguaje racista que se usa en las familias muy cotidianamente, el que puede dar lugar al aprovechamiento de estas personas. Claro que sí. Ahora, hablábamos de estas conductas, y usted mencionaba el tema de no tener reparos, un aprovechamiento expreso, digamos. Una de las conductas muy cotidianas con la que, digamos, todos peleamos comúnmente es el tema de saltarse la cola. Uno está haciendo cola, busca tener un beneficio inmediato, se encuentra a alguien conocido. Otra de las cosas que a veces ocurre, doctor, es que ya está interiorizado, lo vemos en las noticias, el tema de buscar el beneficio con un contacto dentro de la red de autoridades para nuevamente ganar un proceso, una licitación, acceder más rápidamente a un beneficio de alguna autoridad. ¿Puedo dar un empleo? Claro, evidentemente. No son los méritos de esta persona, sino los contactos los que permiten que esta pueda tener beneficios del Estado o de alguna otra entidad. Y ahí, por ejemplo, sí, pues, es evidente el fracaso que puede darse en estas cosas pequeñas, para poder educar al ciudadano en las cosas más grandes. Porque, evidentemente, hay que distinguir dos tipos de corrupción, la que se da a nivel del Estado y la que se da a nivel cotidiano. Porque diariamente podemos estar sumergidos, sin conocerlos, sin darnos cuenta, en conductas corruptas que nos pasan desapercibidas. Claro, que ya están tan interiorizadas, que ya nadie se escandaliza. Es más, tal vez alguien que viene de fuera, que no es parte de nuestra cultura, es el que podría tener una observación, es incorrecto lo que uno está haciendo. El tema de esto, que ya se ha peleado mucho, el tema de la coima para el policía, o sea, y a mucha gente, como bien lo menciona usted, lo hace de manera muy natural. Es lo que se espera, casi, ¿no? Claro. Pero ahí, como le digo, son formas de corrupción pasiva, ¿no? De corrupción micro, ¿no? Las formas de corrupción macro, que son a niveles... Probablemente trascienda lo que este programa puede dar, pero estas formas de corrupción pequeñas, que se dan en la vida cotidiana, dependen en la interacción de todos los días con los demás, eso es algo que debemos regular y controlar con la fuerza que tenemos. Ahora, miramos siempre en este escándalo, digamos, que tiene el país ahora que enfrentar, digamos, siempre la mirada está puesta en las autoridades, que en este caso, con pena debemos decirles, en el ámbito de la justicia, que ha ocurrido todo esto, que se resuelva, y un poco el resto como espectadores, no espectadores que parece que no tuviéramos nada que hacer allí. Si hubiese que trasladar esta misma reorganización que el presidente está un poco convocando, ¿cómo podríamos reorganizar a la población, a la ciudadanía, a la ciudadanía que es coparticipe de la corrupción? No hay corrupto sin persona que se deja corromper. Es una relación dialéctica en la cual estamos sometidos todos diariamente. Y probablemente, cuando aceptamos una corrupción, nos damos cuenta de que lo corruptible que estamos siendo está favoreciendo este proceso mental. Y está, de alguna forma, explicándose en muchas ocasiones porque se dice uno a sí mismo. Arriba, la corrupción no tiene castigo. Acá abajo, donde están los ciudadanos de a pie, es muy poco probable que la tengan tampoco. Las personas que están involucradas en acciones delictivas, o en acciones corruptas, perdón, no se dan cuenta, no se percatan. Viven pensando en que la realidad gira alrededor de uno. Hay un narcisismo realmente muy infantil, muy inmaduro, por parte de las personas que hacen actos corruptos o que permiten que la corrupción se lleve a cabo. Y, por tanto, eso supone la maduración de la sociedad, la maduración de grupos que puedan ayudar al control y la regulación de estas personas. Cuando hablamos, ya con esto terminamos para hacer una pausa muy pequeñita, cuando hablaba usted de esta falta de maduración y esta falta de empatía que existe en el corruptor, pero también en el que se deja corromper, ¿se consolida en el tiempo? O sea, hablamos de esta gestación, de ciertas características de corrupción en la infancia. ¿Cómo se va consolidando en el tiempo este tipo de conductas? Bueno, partamos de algo. Un parentazo, es decir, una forma de criar que es inapropiada, va a estar teñida fundamentalmente de desamor. O sea, no va a haber cariño, no va a haber amor del padre hacia los hijos. Y, por tanto, no se va a incentivar el amor entre hermanos. En ese microclima de la familia se crea toda la conducta corruptible posterior. Si no hay amor por parte de los padres, estos niños no van a crecer pensando que hay que respetar los derechos del otro. No van a ser solidarios, van a ser egoístas, van a pensar que lo único importante en la vida es lo que les pasa a ellos y no a los demás. Y van a usar al otro en beneficio propio. Y eso es el caldo de cultivo para el psicópata. El psicópata justamente tiene todas esas características. Añadido a esto, por supuesto, la falta de sentimiento de culpabilidad por haberse comportado mal. Interesantísimo. Yo creo que con eso vamos a ahondar un poquito más después de la pausa. Amigos, volvemos en segundos. Añadido a esto, por supuesto. Los labios son muy buenos, porque imagínate, si uno se viene de madrugada y lo van a atender a cualquier momento que uno necesite, van a estar aquí a disposición. Es muy bueno, muy bien. Me parece una buena intención, porque así los que trabajan de día pueden venir a la noche. Y me parece muy bueno. Bastante bueno, porque hay personas que quizás no tienen la facilidad o de que te den un permiso en el trabajo y puedes ya jugar, dependiendo con tu horario de trabajo, juegas ya con el horario de atención, que va a ser las 24 horas. Bastante bueno, la verdad. Amigos, estamos de vuelta justamente tocando el tema ¿Se puede prevenir la corrupción desde casa? Y estamos con el doctor acá, Guillermo Latt. Él hablaba en el bloque anterior de la importancia del amor, del amor en el sentido más importante y esencial, fundacional, digamos, de los seres humanos. que si no existe este amor dentro de la familia, finalmente los hijos van creciendo sin referentes morales, afectivos, empáticos, pero también se van gestando ahí estas alianzas, digamos, por la atención, donde lo que más importa es sobrevivir, digamos, ¿no? Y que esto se traslada después en la esfera pública. Hablábamos de esto de la consolidación. Es interesante, se gesta en la casa, el niño va creciendo, el adolescente va creciendo y entran instituciones importantes, la escuela, no sé, otros ambientes donde podría seguir creciendo. Y curiosamente en esas instituciones también hay códigos que en ocasiones también tienen este parentesco con la cortela, ¿no? Evidentemente. Si un psicópata crece en un ambiente psicopatizado ya tiene todos los ingredientes para que esta persona que está forjando su personalidad adquiere y consolide todos esos rasgos. Porque tempranamente la falta de amor o el desamor dentro del contexto familiar puede ser atenuado de alguna forma por otras instancias, la iglesia, la escuela, un estado que sea adecuado, ¿no? Y mitigar la conducta psicopática. Pero si en una escuela hay abuso, ¿no? Hay abuso físico, hay maltratos. Y si se repite lo mismo que se está dando en la casa, indudablemente, todo esto está servido. Esta persona no va a tener lugar a poder remediar lo que ya se ha hecho con él, lo que no se ha hecho con él, que es una adecuada formación en características modernas. Y entonces en la escuela o en otra institución a donde vaya, va a seguir, si persiste esta misma adidusico-patizada de este grupo social, extendiendo esta personalidad. Cuando lo escucho, doctor, da la impresión que casi no tenemos escapatoria. ¿En verdad? No hay manera de salir de este sistema porque parece que uno toma la derecha y también por ahí hay ingredientes de corrupción. Uno va a la izquierda y también por ahí hay alguno que otro. da la impresión que no existe manera. ¿Sí existe manera de salir de esto? Existe manera, pero eso supondría un reconocimiento por parte de la sociedad de que debe haber un esfuerzo conjunto. Hasta el momento, los esfuerzos que se hacen para corregir la corrupción no implica un involucramiento de los diferentes actores sociales. Entonces, si se partiera, por ejemplo, de una adecuada educación en el contexto familiar, que es donde se forma el corrupto, si se partiera de la necesidad de que se anulara, que se eliminara toda forma de comportamiento psicopatizado en las escuelas o otras instituciones, ¿no? Y si se partiera de el castigo adecuado a las personas que corrompen o que son corruptas en las más altas estructuras del Estado, pues eso sería bastante leccionador. Pero si eso no se hace, indudablemente, va a seguir. Siempre nos quedamos a veces con la... Usted lo mencionó en el primer bloque, ¿no? La idea esta de... Al grande nunca se... La justicia nunca llega al grande. Entonces, la justicia parece que solamente se planeara en el pequeño. Y da la impresión que el pequeño justamente usa este argumento para transgredir una serie de normas porque dice, bueno, si no le pasa a él, pues qué me va a pasar a mí, ¿no? Evidentemente. Y ahí está el problema, pues esa es la tragedia, ¿no? Lamentablemente, no hemos hasta el momento hecho llegar a las presidencias en nuestro país a personas que, sobre todo en estos últimos años, que sean verdaderamente un ejemplo para la población, ¿no? Y desgraciadamente el periodismo también incita a la... al descubrimiento de todas las conductas que sean inadecuadas de nuestros presidentes, ¿no? Que, bueno, se lo merecen de alguna forma, ¿no? Pero si esto no va a permitir ser eleccionador, debería de alguna forma el periodismo también limitarse a exponer conductas inadecuadas en quienes ocupan las más altas esferas del poder. Y ahora que lo tengo ahí antes de hacer una pregunta que acaba de llegar acá, quiero aprovecharlo. Ya se vienen las elecciones dentro de... Poquísimo. ¿Cuál sería un poco esa sugerencia, ya que estamos en medio de una cosa, de una tragedia en realidad, a nivel de justicia y de ética? ¿Cuál debería ser la recomendación, ya que estamos tratando, parece tratando, el país siempre tratando de salir de la corrupción, ¿cuál podría ser un poco el consejo, la reflexión? Deberíamos ser muy estrictos con respecto a la valoración de las hojas de vida de cada uno de los que piensan postular. no digo que cada uno debería ser sometido a un examen mental porque eso no es posible, ¿no? Pero con lo menos un análisis adecuado de esta hoja de vida y que no sea fácilmente, o que mejor dicho, que sea fácilmente verificable cada una de las cosas que se están poniendo en estas hojas de vida con lo menos, podría alertar, ¿no? y evitar situaciones posteriores que generan un gran malestar a la población. O sea, quien miente en su hoja de vida ya es un candidato ideal de ser corrupto. Indudablemente. Pero parece que la gente no lo tiene claro. No, claro, es que el problema estriba, ¿no?, en que se sigue manteniendo lo que hace un momento comentaba, la pita se rompe por el lado más débil, ¿no? Y los que tienen el poder muy pocas veces se ven expuestos a que sus dificultades morales se ven en la población y eso debería hacerse, por ejemplo. Claro que sí. Doctor, acá tenemos una pregunta, dice, ¿se puede fortalecer a la persona mentalmente para evitar que tenga una conducta corruptible desde qué etapa? Niños, jóvenes, adultos. ¿Se puede fortalecer a una persona mentalmente para evitar que tenga una conducta corruptible? Se tiene que fortalecer, y esto es una obligación de cada padre. Lamentablemente tenemos que partir de algo. El estilo de crianza, la forma como yo educo a mi hijo, yo la he aprendido a mis padres, y estos de mis abuelos, y así sucesivamente. Si este estilo de crianza es anómalo, pues hay que corregirlo, y uno tiene que darse cuenta de esto. Si el estilo de crianza es apropiado, el niño en formación va a adquirir los suficientes valores morales para no ser corregido. Pero un niño que no tiene un adecuado estilo de crianza no le vamos a permitir eso. Entonces, si fuera posible hacerlo esto desde la infancia, lo cual supone, no sé si una escuela de padres, o cuando menos quienes puedan tener acceso a un manejo de sus dificultades de un punto de vista psicológico, deberían buscarlo. Ahora, si bien la corrupción entre comillas es atractiva porque nos ahorra tiempo, digamos, nos hace ganar siempre, siempre hay como un beneficio, por eso es que la gente cae rendido ante la tentación de la corrupción. ¿Hay algún riesgo? Da la impresión que no existiera ningún riesgo, pero toda ganancia debe tener su contraparte. qué riesgos que podríamos de los cuales asirse, digamos, para, digamos, asentando que la existencia de estos, la gente diga, ok, entonces yo voy a repensarlo. Si yo antes me cruzaba la luz roja, antes ni bien tenía una falta, inmediatamente negociaba, me lo voy a pensar. Es que uno tiene que partir de algo que es importante. Nos olvidamos de la existencia del otro. mientras seamos ajenos a la existencia del otro, a lo que siente, a lo que sufre, a lo que está viviendo, pues no vamos a desarrollar una adecuada moral, una adecuada conducta ciudadana moral. Entonces, eso supone, primeramente, si no me doy cuenta, pues alguien tiene que hacerme no dar cuenta. Para eso, de alguna forma, está una justicia bien entendida, adecuada, ¿no? No la justicia que vemos en muchas ocasiones que se presta a la venalidad, ¿no? Pero una justicia que es adecuadamente llevada por jueces que son incorruptibles, ¿no? Que son los que deberían dar el ejemplo en nuestro país, ¿no? Eso podría permitir que el resto de la población se ajustara a esta línea. Doctor, aprovecho ahorita, justamente, ya que estamos hablando de la importancia de la casa en la formación de una persona que sea o no sea corrupta, ¿qué hace, parece padre, que dentro de la cultura nacional, lamentablemente, queda como tonto, como tonto si cumple la regla de tanto, como tonto si espera la cola, como tonto si presenta el documento, los 20 documentos y no llama al amigo, como tonto, incluso dentro de su mismo círculo, posiblemente, eres un tonto, ¿por qué no me avisaste? ¿no? Esas frases que a veces uno escucha y el hijo es el que escucha, ¿qué mensajes podría tener ese padre para reforzar? Conducta que está tratando de enseñarle al hijo diciendo, ok, el resto me puede decir tonto, pero no lo soy por esto, por esto, por esto, porque más adelante vas a ganar esto, podría aprender ya al padre que incluso puede ser padre y madre, que puede ser un poco dubitativo, tal vez no me enfrento porque voy a quedar mal, ¿no? Se supone que si todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo hago yo? Claro, es que ese es el discurso que de alguna forma busca una disculpa, ¿no? Si todos lo hacen, yo debo hacerlo también, ¿no? Eso es una falacia, ¿no? Una falacia moral, ¿no? Y uno que está consciente de que eso es equivocado debe, si está su hijo presente y escuchando las reconvenciones del otro hacia uno mismo, debe hacerle que quede claro que eso no es adecuado. E inclusive enfrentarse, ¿no? Discutiendo, por supuesto, altuladamente sobre cómo lo que los demás hacen no necesariamente es lo correcto, ¿no? Porque eso tiene que ser ejemplificador. Si mi hijo está acudiendo a una discusión o a una conversación en donde se está cuestionando mi moralidad, yo no puedo quedarme sin responder. Al contrario, tengo que dejar bastante claro de que mi conducta es la adecuada y no la del otro. Y con lo cual también empoderar a los menores a que cuando vean conductas inadecuadas, se enfrenten. Claro, yo creo que en efecto. Porque si no, no estamos construyendo ciudadanos de valor, estamos construyendo ciudadanos de medio pelo, que no responden a lo que la sociedad está demandando de ellos. Ahora, hemos conversado sobre el tema de que la mirada a veces está muy puesta en el funcionario público, en las autoridades, donde ya él, digamos, ahora está puesta toda nuestra atención. ¿De qué manera podemos ayudar a la población a mirar hacia sí misma? Ya hemos hablado de conductas cotidianas, ¿no? Que pasan por agua tibia, digamos, y frases también. ¿En qué otras conductas podemos ayudar a esas personas que en este momento se saben que son corruptas y que se saben que les gusta corromper a otras personas? ¿Cómo podemos darle ese empujoncito, digamos, de no solamente con el discurso, que yo creo que nos ayuda a muchos a pensar en, a querer y trabajar para un Perú mejor, pero posiblemente a veces no creo que esos sentimientos están mucho en ellos. ¿De qué manera podemos convencerlos? Creo que el actuar de una forma solitaria en este tipo de circunstancias no es rable. de entes grupales lamentablemente los referentes que tenemos partidarios en particular no dejan mucho que desear, ¿no? Entonces, probablemente crear una forma diferente de acción política, ¿no? Una forma diferente en donde el centro de la acción política sea el ciudadano y no la ganancia que este ciudadano tiene que obtener de los demás, ¿no? El cumplimiento de los derechos humanos, ¿no? la solución de los problemas de los más desfavorecidos, ¿no? Si viéramos con conciencia, ¿no? Que el otro, el que está sufriendo, es el que tiene que estar en el foco de la actividad política, ¿no? Y que esto está siendo impedido por una acción corrupta de los agentes que deberían haberlo resuelto, pues esa debería ser nuestra principal bandera para poder actuar. Reorganizarse, probablemente. La sociedad necesita reorganizarse. Otros referentes políticos, probablemente, pero reorganizarse en función de limitar el accionar corrupto, ¿no? De contener la corrupción que uno puede traer si es que se involucra en cuestiones de poder, ¿no? Y ayudar a resolver la situación muy venida menos de personas que están en una condición de pobreza o de desesperanza. Ya vamos terminando un poco el programa, doctor, es que a veces esta idea terrible de que la corrupción siempre es hermana de la política o en todo caso se alimentan o se retroalimentan, hace muchas veces que personas realmente de bien, con valores, con grandes ideas, no se inmiscuyan en la política porque no quieren verse manchado y eso hace que justamente las personas que deberían estar ahí no estén. Evidentemente, pero como es el dicho, si uno no quiere que nos gobiernen malas personas, uno tiene que estar participando en este tipo de actividad política porque si no estamos dejando a que los corruptos sean los que nos gobiernen. Exactamente, yo quiero hacerle un comentario muy chiquito aquí de Iquita Lab, dice, los valores se aprenden y se enseñan en casa pero muchas veces la ambición puede más. ¿Qué opina usted? Mire, todos los seres humanos tenemos ambiciones pero todos aprendemos en el momento correcto a limitarlas y el momento correcto es en la familia. Si uno no aprende eso en la familia eso uno lo va a aprender después a no ser que una autoridad judicial le imponga una pena ¿no? Y eso si es que podría de repente no sea suficiente para que uno adquiere el aprendizaje correcto de cómo limitar la ambición. Claro, porque podría pensarse que hay una ambición positiva ¿no? O sea, es decir, digamos, siguiendo las reglas medida como bien usted dice pero una ambición desmedida o sea, paso por encima de todos para conseguir un objetivo. Eso sobre todo ¿no? Porque la ambición es justificable ¿no? Si es que no estoy aprovechándome del otro. Exacto, exacto. Y un saludo también a Ider Rojas excelente tema acorde a la coyuntura que estamos atravesando nos dice ella. Un saludo más a Leonardo Vilches que también hizo un comentario respecto a esta situación terrible en la que estamos. Muy bien doctor, muchísimas gracias. Yo creo que hemos hecho un recorrido creo que a veces muchos peruanos nos quedamos siempre con la sensación aparte de la rabia ¿qué más hacemos? ¿podemos hacer algo? Y bueno, vemos que sí, que sí se puede hacer desde el lugar donde uno está sí también se pueden gestar cambios. ¿Algún comentario final tal vez sobre el tema? Ya sabemos que las autoridades están encargadas, la prensa está muy vigilante no sé, algo más que la tarea de los que nos pueden estar escuchando ¿qué podrían hacer? Primeramente observar su entorno familiar de dónde uno proviene reconocer el estilo de crianza que uno tiene hacia sus hijos y si este es equivocado corregirlo porque de no hacerlo estos niños van a ser presa fácil de la corrupción en el futuro o van a ser los próximos corruptos Muy bien doctor muchísimas gracias bueno hemos estado con el doctor Guillermo Latt que es director de la dirección de adultos y adultos mayores del Instituto Nacional de Salud Mental bueno amigos estamos en una tormenta enorme sobre el tema de la corrupción ojalá que este programa les sirve para reflexionar si ustedes se encuentran en cualquiera de los casos sean corruptores o ya se han visto tentados para caer en esta red que casi siempre se encuentran en diversas instituciones con mucha pena que decirlo bueno el doctor nos ha dicho que hay posibilidad de frenarlo hay que empoderarse hay que decir basta y sobre todo no olvidarse que los adultos somos el ejemplo de los menores en casa así que cada acción cada frase que uno dice puede estar ayudando a generar un posible corruptor más adelante bueno amigos nos encontramos el próximo miércoles como siempre en este programa nos vemos en este programa Si buscas estar sano en cuerpo y mente, este es el momento. A partir de los próximos minutos, te invitamos a escuchar saludablemente.